Sergio Pérez, piloto mexicano de la escudería Force India, se muestra motivado por los excelentes resultados que ha obtenido él y su equipo en el arranque de la temporada 2017 de la Fórmula 1. Con la mente firme en continuar la racha previo al Gran Premio de Rusia a celebrarse este fin de semana en el circuito de Sochi, resaltó el excelente trabajo que realiza su equipo para poder buscar nuevas estrategias y corregir en cada prueba los errores o fallas que presenta la monoplaza, pudiendo sacar el máximo provecho para obtener los resultados que lo mantienen sumando en la competencia. Sobre las ventajas que presenta la pista, comentó, creo que cada piloto disfruta con la curva 4 porque es inusual y le mete mucha energía a la monoplaza. El resto de la vuelta es similar a un circuito urbano, concluyó el tapatío. La fortaleza que presenta Force India, una da supericia, da un panorama a favor del mexicano en el Gran Premio de Rusia, donde ya en 2015 logró subirse al podio en este circuito.